El 11 de agosto se realizarán las elecciones PASO en todo el país para elegir a los candidatos a presidente y vice, senadores y diputados nacionales, los que competirán en las generales del 27 de octubre. En Jujuy votaremos solo dos categorías, presidente y vice y diputados nacionales. ¿Saben que se puede elegir entre todos los precandidatos al que consideren que mejor nos representen? ¿Aún si son de diferentes fuerzas políticas? Ahora les vamos a explicar cómo cuidar nuestro voto y elegir libremente. Es muy fácil. La boleta puede tener uno o dos cuerpos. La boleta de un solo cuerpo, con precandidatos a diputados nacionales, es una boleta corta. Y la de dos cuerpos o boleta larga tiene dos categorías divididas por una línea de puntos. ¿Estas boletas se pueden votar así como están? Sí, sí se puede. Otra opción es elegir armando el voto con boletas cortadas de los precandidatos elegidos. Importantísimo. Hay que recordar que solo se puede elegir una boleta de cada categoría del partido que deseen. Si hay dos o más boletas de la misma categoría, el voto será nulo. Finalmente, ingrese en el sobre los cuerpos de la boleta que armó y deseche las partes que no correspondan. Listo, ahora ya tiene su voto definido. Recuerden que también pueden llevar la boleta cortada desde su casa.